El Exagerado Baile, es tiempo, cueva, suena la música Baile, es tiempo, cueva, suena la música Y baile, es tiempo, cueva, suena la música Y baile, es tiempo, cueva, suena la música Ya no eres, y no llores, si mi lírica te baja Lo que es igual, no tiene ventaja Eres un son tú, cambia esa actitud No puedes comprarte, el club es gran, tú Toma letra, que te transporta Lírica y estética, para ponerte en forma Soy impresionante, remodera tus arranques A mí también me pagan, con billetes grandes Baile, es tiempo, cueva, suena la música Y baile, es tiempo, cueva, suena la música Y baile, es tiempo, cueva, suena la música Y baile, es tiempo, cueva, suena la música Soy el fenómeno que el lírica dispara Si esto fuera un basque, te doy creer en la cara Pronto te veré, pidiendo socorro Y en tu frente haré, la cena del zorro ¿Tú qué impedirás, que yo sobresaña? Güíreros como tú, son los guían de espalda ¿Qué culpa tengo yo, de tanta clientela? Mi gente solo escucha, lo que vale la pena Baile, es tiempo, cueva, suena la música Y baile, es tiempo, cueva, suena la música Y baile, es tiempo, cueva, suena la música Y baile, es tiempo, cueva, suena la música 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 Gracias por ver el video.